El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo, transmitiendo desde Lima, Perú. Estos son los titulares en el mundo. Boko Haram acuerda liberar niñas secuestradas. Bajo un acuerdo establecido entre el gobierno nigeriano y el grupo islamista Boko Haram, las más de 200 niñas secuestradas desde el pasado mes de abril podrían ser liberadas. Además de que se busca, se declare un alto al fuego. No obstante, existen dudas sobre este acuerdo anunciado, dado que el presidente Good Luck Jonathan tiene intenciones de presentarse a la reelección y que noticias positivas sobre los renes y la violencia podrían darle un impulso político. De tal manera que hay que ser prudentes. Mientras yo le comento esto, el nuevo zar del ébola emerge un nuevo cargo. Zar contra el ébola. Barack Obama, presidente de Estados Unidos, designó este viernes al abogado Ron Klein para que coordine la respuesta estadounidense a la epidemia del ébola que comienza a propagarse fuera de África. Se nombró como el nuevo zar del ébola, quien estará encargado de proteger al pueblo de los Estados Unidos y que reportará los aconteceres a las asesoras de seguridad nacional, Lisa Manaco y Susan Rice. Esto parte de la articulación de una respuesta norteamericana frente al desafío del ébola. Y mientras yo le digo esto, Copa de África en búsqueda de un plan B. A tres meses ya del inicio de esta competencia, la confusión es total, después de que Marruecos, organizadora, solicitara aplazar a causa del ébola, por lo que la confederación africana busca un plan B, posiblemente Sudáfrica. En fin, mientras yo le comento esto, en México manifestaciones llegan a Acapulco. Maestros, estudiantes y miembros de organizaciones sociales mexicanas marcharán por el turístico balneario de Acapulco, motor económico de la convulsa región de Guerrero. Las personas marchan con el rostro cubierto por un pasamontañas y compañuelos. Estudiantes y docentes han anunciado que tomarán en los próximos días los 81 ayuntamientos de Guerrero. Te mantendremos informado a través de blureport.com.mx. Amplia tu mundo desde Lima, reportó Ciro de Costanzo. El report, el mundo desde México.